Ok amigos Acaba de bajar una data importantísima Bizarrap Y yo estoy acá con la remera especial para esto Esta remera la usó el duco Cuando era el chiquito boludo Bueno gente Resulta que Bizarrap acaba de adelantar la session Dos horas iba a salir a las 9 de la noche Y por cierto A las 9 de la noche hay que ir a escuchar la Spotify Porque es lo que vale la pena Para lo que les vale a ellos Así que ven a ayudar Escuchándonos en Spotify para que sea Número 1 top mundial Si o si Argentina está en la casa ¿Qué le pasa a la reenfermo? Bueno guacho vamos a escuchar este temita Vamos a escuchar el nuevo temita El nuevo Bizarrap session A ver como dice ¿Cómo? Ah no es esta Ahora si Mirá lo que es esto Duki Bizarrap Music session número 50 Fotón de Duco con el visa 7000 visitas Hace un minuto 3 minutos 50 Ojo como arranca Estoy más hypeado que cuando Nació Mi vieja 3 minutos 50 Brothers Así que nada Vamos a testearlo Ahora si Duki por Bizarrap Music session número 50 Full rap Full rap El primer rapero argentino No haberse pegado Que sea de mi barrio Y no teníamos nada No faltaba tanto Pero le metí como un warrior Y empezamos a ver Plata con giras Bolichas Hasta llegar a los escenarios Y te hablo de nosotros Que no fui yo solo Llegao para modo diablo Alicia Oh No sepan que lo quiero Pienso en ustedes a diario Pasé por el infierno Y pude salir Cuando lo creí necesario Y al final no caí Me volví más fuerte Para la sorpresa de varios Mi vida parece muy fácil Entre los ojos de un extraño Pero la presión Se pone más grande Y los miedos Toma más tamaño Una carrera Que mantuve con el tío Ajo más de 5 años Acasamos tocando Para 30 personas Y ahora te llenamos el estadio Y como 6 veces Dentro de mi vaso Siento que todos me jugan Cuando doy un paso Hablan como si no conocieran El fracaso Muchos se rinden Pero no es el caso De sola a sola Entrenando los flu Mejorando las barras Dejando la vida Doy paso gigante Y la huella es tan grande Que nada la borra Y nadie las olvida Mi gente es humilde Sabes de familia No te va a negar Un plato de comida El estadio de lejos Padece una nave Paseas y la tengo A mi gente encendida Mi fe a la derecha Mi grupo a la izquierda De tiburón No hay un suelo que muerda No voy a frenar Mientras tengo mis... ¡Dios! ¡Ay! ¡Qué... Me está agarrando un calor! Me está agarrando un calor Amigo ¡Uy! ¿Cómo? ¿Cómo imita este tema? Lo peor es que... Voy a ser sincero Lo peor es que esperábamos Que sea top número uno De Bizarra Obsession ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser top número uno? Increíble, increíble ¿Viste que a veces como que Esperás tanto un tema Que al final Te defrauda? Pero este tema No tiene sentido Vamos a ir escuchando A ver... ¡Ja, ja! ¡A la derecha! ¡ замечar! ¡Uuuh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! 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 Para ayudarme a salir de la mierda Cota dentro de mi vaso Siento que todos me juegan cuando doy un paso Esta parte es hermosa ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Muchos se rinden, pero no es el caso! Me suelo buscarme a mí no lo pedí El líder más fuerte Habla de mí, le mató la cartera Rest in peace, pis is alcohol Yo lo asistí O la botella caí con mi team El resto quieto como maniquí Si hablan de los míos, hablan de Lely Si hablan de tratan hablando de mí ¿Qué pasa? Si hablan de los míos, ablan de los míos ¡Ah! Quizá ¡Oh, hey! ¡Oh, hey! ¿Qué te pasa? Argentina, papá Qué orgullo ¿Qué te pasa? Argentina, papá 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 Argentina, papá